Dijiste que me querías, que me amabas con pasión, y ayer te vi con Panchito metiéndole al vacilón. Más tarde fue con Renato, con Vicente y Juan Ramón, y a luego de rato en rato yo te vi con Pantaleo. Yo no te soporto más, tú no tienes corazón, eres una descarada, que no mereces perdón, sigue con tu vacilón, mujer mala y callejera, no eres más que una cualquiera, que no tienes corazón, no eres más que una cualquiera, que no tienes corazón. Ay, 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 tú no tienes corazón, ay, 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 tú no tienes corazón. Ay, 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 tú no tienes corazón, ay, 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 tú no tienes corazón. Ay, 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 tú no tienes corazón. Ay, 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 tú no tienes corazón. Ay, 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 tú no tienes corazón. Ay, 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 ay